La sociedad argentina está entre angustia e indignada con el dolor, con el drama que significa la inseguridad. Creo que la gente está harta. Y nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros esta semana vamos a plantear un código penal, un código penal nuevo, firme, duro, que exprese claramente el sentimiento de la sociedad argentina, pero además que exprese la necesidad de cambiar, de cambiar inseguridad por seguridad, de cambiar jueces sacapresos por jueces firmes, de cambiar esta situación de indignación por firmeza. Y que los políticos le digan a la sociedad de qué lado están, quiénes están del lado de los delincuentes y quiénes están del lado de la gente. Nosotros vamos a estar del lado de la gente, defendiendo la libertad del ciudadano común de andar por la calle y persiguiendo a los delincuentes a través de un código que exprese la posibilidad de que corruptos, narcotraficantes, violadores, asesinos, terminen en la cárcel. Porque si no, lo que nos termina pasando como sociedad es que un día en Montegrande, otro día en Lanús, otro día en Montehermoso, otro día en Mendoza, otro día en Córdoba, vemos cómo nos conmovemos frente a hechos concretos, pero después todo termina en la nada. Hay que terminar con esta idea de que nos quieren adormecer con la propaganda y poner lo que hay que poner para enfrentar el delito. La Argentina no tolera más ni la hipocresía ni la falta de coraje para enfrentar el delito. Nosotros tenemos el coraje para perseguir a los delincuentes. La Argentina quiere un cambio inteligente, quiere que terminemos con esta idea de que todo está bien, pero que no volvamos para atrás, que vayamos para adelante. Vamos a trabajar como trabajamos todos los días, para que en Lanús, para que en la provincia, para que en la Argentina haya unión de todos los argentinos de bien que quieren que este país termine la senda de la fractura, termine la grieta y empiece el camino del desarrollo y del crecimiento.